¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos la línea Marvel Legends, la línea del Sauron, así que acompáñenos. Y Juan amigos, pues no estoy sola para platicarles de esta hermosa línea, estoy con Hugo del Museo Hortois. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, muy bien. ¿Cómo está el juego amigos? Y pues el día de hoy, pues ya les mencioné qué línea es, pero platícanos tú más sobre esta, porque sí fue complicado conseguir. Ah sí, esta sí estuvo muy peleada esta serie, tenemos la de Deadpool, pero es para armar a Sauron. Entonces vamos a empezar, ¿con cuál quieres empezar Marisol? Con la que... Pues mira, vámonos, sí con la que tienes tu mamá. Órale va, vamos a abrir a Deadpool, que los empaques ya otra vez vuelven a ser como eran, yo quería que cambiaran después de Venom, que estaban en el empaque blanco, que estaban muy bonitos, yo dije que ya van a cambiar toda la línea, pero pues no. Seguimos igual, pero está muy padre, seguimos con Ate de ambos lados, aquí atrás nos dice perfectamente cuáles son las figuras que tenemos que juntar para tener a Sauron, que va desde Bishop, Lady Deadpool, Wolverine, Deadpool, otro Deadpool y Omega Ray, la serie es de Deadpool, por si hay alguna duda. Y vamos a proceder con este. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacar la cajita, no quiere, sale. Y pues tenemos... Este sí viene amarrado, tenía años que no venían amarrados, yo creo que para poderle dar la patada a este personaje que ahorita platicamos bien. Vamos a sacar la cabecilla, ay qué bonito sonrera. Gracias. Esto es hecho en Francia. A ver si sale. No tengo la herramienta unboxeadora, aparece en esta la herramienta unboxeadora. Vamos a quitar este que es la cola de Sauron, que ahorita ya lo tenemos. Es la que incluye en el paquete. Y nos hizo una jugareta de Deadpool, no quiere salir. A ver, sacarlo. ¡Listo! ¿Cómo que no? A la fuerza. Ya salió a la fuerza y... Vamos a hacer el review de esta figurita. Pero está bien cuadrante el empaque. ¿Cómo que rota? ¿Cómo que rota? Bueno, pues vamos rápidamente. Esta pieza, pues en la primera impresión se ve muy bonita, pero está llena lamentablemente de detalles. El cuerpo es genérico, es genérico, ahorita simplemente se les caen estos cintillos que lleva arriba de la bota. Vienen sueltos, estaría bien que se los hubieran pegado, ¿no? Pero se los pueden pegar. Y pues viene como haciéndole alusión al uniforme de los X-Men. Yo creo que seguramente se está burlando de ellos. Y la máscara, no estoy segura si haya salido también en otra... Tiene su chonguito aquí, aquí lo podemos ver. Con su cara de... Creo que sí, el sólido de Deadpool, creo que sí lo traía. Ajá. Y viene muy bien la pintura en la cara, está muy bien colocada la pintura en el cuerpo. Tiene sus sables que vienen añadidos. Trae su cinturón con su X, cual X-Men pretende ser o quiere ser o va a ser o... ¿Ya ven cómo es? Ajá. Tiene este detalle aquí en los... Como en las muñecas. Para aterrizar el guante, como si hubiera puesto un guante. En general es una figura sencilla. Pero es Deadpool y... Yo creo que para justificar de alguna manera la falta de demás piezas, nos pusieron a Madcap. Que es este personaje que es muy parecido a... Que es muy parecido a Deadpool. No sé, en cuanto a poderes, chistosín, no se muere. Irreverente. Es irreverente, exactamente. Y se lo podemos poner aquí también. Vamos a ponerle la cabecita de este personaje que me gustó. Se puede ver mejor así. Creo que me gusta más con esta cabeza. Un poquito de fuerza. Le ponemos el sombrerito. ¡Guau! Y se ve así como que muy... Muy vaquero. Muy galancito el señor. Está padre. Me gusta más. Creo que me gusta más con él. ¿Con el sombrero? Con el sombrero. Con la versión de Madcap. E incluso con el Deadpool. ¿Tú qué opinas? Sí, se ve mejor así. Me gusta más. Y pues bueno. Vamos con la siguiente. Ah, y también trae un arma que no lo habíamos... Ah, sí, cierto. Trae su pistola. Le sacamos tan rápido que no nos fijamos en este detalle. Bueno, entonces ves si quieres bien topiar viento. Mientras el siguiente... Tenemos a Wolverine versión femenino. Bueno, ¿quién es ella? Es X23. Ok. Pero ya la tenemos con el traje de Wolverine. Ah. Y mire, viene también con... Una vez que esa garra ahí... ¿A mí viene amarrada? No, pero... Siento una cosita con la línea y así. Súper. Súper. Viene con la cara sin máscara. Y también las botas tienen... Garra, guau. Sí, tiene su tercera garra que le falta arriba. Guau. Oye, está muy padre. Esta me gustó más... La escultura está muy bien hecha de la cara. Igual tiene... ¿Puede extraído dos moldes? Sí, acá hay dos moldes igual. Es un cuerpo genérico, pero pues lo justifica perfectamente por el tipo de uniforme que trae. Tiene estas dos líneas aquí en la cintura, haciendo referencia a Wolverine. Con un traje clásico. También. Y... Están un poquito duras las articulaciones, pero tiene articulación en codos, en la cintura, pierna. Y aquí en la pierna tiene todavía una más, un doble. Guau. Aquí le faltó un poquitín de pintura en esta parte. Sí cambia el... Sí, sí cambia el... Cambia el color. Las botas están muy bien. Tiene doble articulación en la rodilla. Me gusta el detalle de que tenga aquí su... O tenía ahí su otra garra. Dice quién se queda y quién se va. Ah, no, se desmonta su garrita por si la quieres poner sin... También se desmontarán las de arriba. Ahorita lo checamos. Pues ya hemos visto en Wolverine que sí se le podían... A lo mejor no están diseñadas para, pero recordemos, Wolverine es un personaje que no siempre trabaja barras de fuera. Entonces... Y entonces sí, a ver, vamos a ver si se le quita. Si no, ya está rompiendo. No sé. Al parecer no, pero sí trae las dudas. Pero luego la averiguamos, Juego Amigos. No se despeguen porque vamos a continuar con otro episodio, con esta línea increíble de Sauron con Deadpool. Así que no se despeguen muchísimo más. Gracias, Juego Amigos. Gracias, Marisol. Gracias, Juego Amigos. Y nos vemos a la próxima en Juegos Juegos y Coleccionales. Estamos otra vez de... Bueno, estamos en el Museo Artois en la calle... Sí, Cinco de Mayo número 23 en la Colonia Centro. Todos los días estamos abiertos. Así es, para que vengan y vean la increíble colección de Artois que tienen aquí adentro. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Adiós, Juego Amigos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!